Y el nuevo comandante de policía general, Ramiro Carrillo, posesionado el pasado 13 de enero, respondió a interrogantes como inseguridad y muertes violentas. El alto oficial anunció la creación de la unidad élite de inteligencia para detener los asesinatos a personas con antecedentes penales. Que el tema del asesinato a personas con historial delictivo ha sido ya analizado por el cuadro de mando integral, que las ciudades donde se han presentado los crímenes son Guayaquil y Machala, que las acciones para detener las muertes violentas están en camino. Y la estrategia está en el sentido de crear una unidad élite de inteligencia para mirar si la mayoría de homicidios y asesinatos en estos territorios están ligados a esta convergencia de redes criminales. El año pasado a nivel nacional se reportaron 268 crímenes donde perdieron la vida personas con antecedentes penales. El comandante está al tanto de esta realidad que llevó a una elevación de la tasa de homicidios de 5.8 a 6.3 por 100 mil habitantes. En estas ciudades no basta el servicio de patrullaje, hay que incorporar tecnología, hay que incorporar cooperación internacional inclusive, hay que buscar la forma de colaborarnos de manera interinstitucional con todos los eslabones de la cadena. En Guayaquil a días de terminar enero ya se contabilizan ocho los muertos con historial delictivo. La policía maneja tres hipótesis, disputa de territorio entre bandas, lucha de poder y venganza. Están ligados a esta convergencia de redes criminales asociadas a mercados como narcotráfico, como contrabando, como minería ilegal, como tráfico de armas. El flamante comandante de policía señaló que los 50 mil policías cuentan con el respaldo del alto mando, que las amenazas no tienen cabida, que los uniformados que cumplan con la misión de proteger a los ecuatorianos deben caminar tranquilos. Las intimidaciones y las amenazas no las vamos a permitir porque intimidar a un policía es intimidar a toda la estructura del Estado. En el tema de inseguridad sabe de los eventos cotidianos que las directrices están dadas para atacar el robo a mano armada, a ranches, vulnerabilidades urbanas que se han vuelto comunes, pero no legales ni aceptadas. Nosotros trabajaremos en convenio con los diferentes GATS. El Ministerio de Gobierno ha suscrito ya con 87 municipios en este sentido convenios para que vayan fortaleciendo la prevención situacional y nosotros con el trabajo disuasivo ir reduciendo las vulnerabilidades. Un comandante que no quiere perder tiempo lleva en el cargo 15 días y sabe que los ecuatorianos esperan respuestas. En Quito informó Iván Casamen. Bueno, lo mínimo que podemos desear es éxito a la labor del general Carrillo y de todo su personal, toda la institución, igual que para los generales que son comandantes de zona. Para Víctor Arauz aquí en la zona 8 y para los otros que son jefes de zona. Porque el éxito de ellos, del éxito de ellos depende de nuestra seguridad, indudablemente. Si necesitamos seguridad y si el trabajo de ellos, con la forma que lo expresa el señor comandante general, va teniendo éxito, va progresando, iremos progresando nosotros en nuestra seguridad, que en realidad está bastante preocupante la situación.